Este verano podrás disfrutar de un nuevo mercado al aire libre cada viernes en el condado de Glen. Nuestra reportera Brianna Lemus nos muestra exactamente en dónde. La ciudad de Orleans lanzó su propio mercado al aire libre de verano. Se realizará todos los viernes de 5 a 7 de la tarde en el Parque Library o Biblioteca en Español. Es algo que necesitamos. Hay muchas áreas alrededor que tienen mercados agradables. Es algo para atraer a la comunidad y también apoyar a las granjas y empresas locales. T.D. Jackson me dice que es la primera vez en 5 años que Orleans organiza un mercado local. Este es un parque tan hermoso. Realmente podríamos alojar a 100 vendedores, así que solo espero que crezca. Que más gente venga aquí. También buscamos patrocinadores porque nos encantaría tener música aquí. Esta es la segunda semana del mercado y continuará hasta el 22 de septiembre. Puedes encontrar productos cultivados localmente, negocios pequeños que venden artesanías diferentes, actividades para niños y mucho más. En Orlin, Brianda Lemus, Acción Noticiero, Telemundo.